Muy buenas chavales, sacanamelo y estamos en... Se me escucha perfectamente, Rainbows is it Y hoy tenemos noticias bastante frescas En este caso, bueno, como veis Es un pelín más tarde de lo que es Habitual en mi canal traer los vídeos, pero bueno Es que he estado en el piso haciendo unas cosillas, que la verdad es que Bastante guay, he puesto ahí unos papeles pintados En la entrada, no sé qué, luego he estado Montando las, digamos, las mesas Las cajoneras que hacían de soporte para la mesa Y todo bastante guay, pero bueno, lo he dicho, lo tenéis En Instagram por si queréis verlo, igualmente gente Vamos a ir ya directamente a esto porque Es algo tarde, la verdad, yo de normal No suelo publicar los vídeos tan tarde, pero bueno, en este caso Notición de parte de Ubisoft Y de Xbox Ubisoft Plus, que en este caso es como el Game Pass De Ubisoft, vale Llega a Xbox Game Pass ¿Qué significa esto? Que prácticamente podremos jugar En el Game Pass a todos los juegos De Ubisoft totalmente gratis Vale, a ver, eso de totalmente gratis Tienes que pagar con una suscripción mensual a Xbox Game Pass, vale, o al Game Pass de Xbox Pero realmente tampoco que sea una gran cosa Vale, de hecho, durante el primer mes No sé si eso sigue la tribu, pero durante el primer mes Creo que era como un euro o cosa así Vale, los tres primeros meses, no recuerdo la verdad Pero bueno, es bastante poco, vale El tema de la suscripción mensual que hay actualmente en el Game Pass Igualmente, desde hace muchísimo tiempo Ya os digo que esto es, para mi gusto Uno de los mejores Game Pass que hay en el momento Porque literalmente tiene juegos exclusivos Desde el primer momento en el que salen Totalmente gratis o bien incluidos en el Game Pass Y toda esta vaina, pero bueno En este caso, la noticia cual es Obviamente el tema de que Ubisoft Plus Llega a Xbox, en este caso a Xbox y Game Pass Es decir, que vendrá incluido ese Game Pass dentro de otro Es decir, una pequeña colaboración Y también, la notición es que Rainbow Six Extraction Estará disponible desde su lanzamiento Es decir, desde el día 20 de Enero Estará disponible en el Game Pass Tal cual, vale Es decir, pagas una suscripción mensual Y puedes disfrutar de muchísimos juegos En este caso, el día 20 A Rainbow Six Extraction Por cierto, hablando de Extraction Este vídeo lo quería haber hecho hace, bueno, pues eso Antes que ahora, la verdad Hace por lo menos como 4 o 5 horas Pero bueno, no me ha dado tiempo por el tema del piso Igualmente, quería deciros que Mañana, día 7 de Enero A partir de las 4 7 de Enero Se me hace raro decirlo, pero sí Mañana, día 7 de Enero A partir de las 4 de la tarde Estaré publicando en mi canal De Rainbow Six Extraction Todo el contenido que he podido grabar Sí, sí De Rainbow Six Extraction Porque sí Llevo probando y jugando a Rainbow Six Extraction Literalmente desde hace cosa de Un año No coña, eh Tanto versiones Toma ahí el antivirus Desde versiones antiguas Como tal del juego A versiones finales Como han sido las últimas Actualmente ya tengo el juego ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Ya tengo disponible el juego Para jugarlo todo lo que me dé la gana Y sí Lo tengo desde ayer prácticamente Así que estoy subiendo niveles Estoy recopilando información Y por supuesto Estoy sacando bastantes vídeos De información Para el canal terciario ¿Vale? Para el canal exclusivo De Rainbow Six Extraction ¿Vale? Así que os dejaré abajo en el enlace ¿Vale? Para que vosotros vayáis al canal Enlace de este tercer canal Que tengo Exclusivo solamente De Rainbow Six Extraction Porque os lo digo El juego me parece bastante guay Me gustó bastante Cuando lo probé en su momento Luego ya cuando estuve Con todas Estas pruebas que estuve haciendo Me siguió gustando La verdad No puedo decir mucho más Pero lo he dicho Mañana el día 7 de enero A las 4 Estaré publicando muchos vídeos De Extraction Obviamente En el canal de Extraction ¿Vale? Lo he dicho gente Sin más ¿Qué opinas al respecto de todo esto? ¿Qué os ha parecido de este buen paso? De este gran paso Que ha dado Ubisoft O que ha dado de Xbox Porque no sé realmente quién ha sido De meter Rainbow Six Extraction Gratis en el Game Pass Desde su lanzamiento El día 20 ¡Wow! En este caso el tema de Ubisoft Plus ¿Vale? Es decir Podremos jugar a Rainbow Six Siege No sé si está actualmente Rainbow Six Siege En el Game Pass La verdad Pero bueno Si no lo está No se sabe dónde estará Porque no han dicho mucho más Pero es un pedazo de notición Realmente Mi gente Lo he dicho Un placer Vídeo bastante cortito Y nada Dejadme obviamente abajo en la descripción En la descripción no por favor Porque eso significaría que soy hacker Y que me habéis hackeado Pero bueno Me lo ponéis en la caja de comentarios Que ahí sí que los puedo ver Y todo el mundo los puede ver Y de hecho Decidme si esto es una muy buena señal Para todos nosotros Yo creo que sí La verdad Y que sería como un primer paso Para que pongan el tema Del juego gratis ¿No? Del tema tanto Rainbow Six Extraction Que ya vemos Que si lo ponen en el Game Pass Pues casi todo el mundo puede Adherirse a esta oferta ¿Vale? De no sé cuántos meses Un euro o algo así La verdad Al menos en España Lo que yo creo Cuando lo dicen en su momento Y también de Rainbow Six Siege En un futuro Mi gente Lo he dicho Un placer Nos vemos Siguiente Lo he dicho Mañana día 7 de Enero A las 4 Estaremos publicando Mucho contenido En el canal De Rainbow Six Extraction Y además A las 6 Estaré en directo Que esto lo había dicho Probando el juego Con Máquina Y Gwynhaven Sí El juego final Lo estaremos jugando En directo Además Habrá drops Para vosotros Obviamente Un placer gente Y hasta mañana Adiós Subtitulado